Bueno, a toda esa hermosa ciudad muchacha, mestiza y americana con cabellera de agua y cuerpo de Arenal La Dorada, un lugar maravilloso que tiene lo mejor por venir. Queremos contarles que ayer nos reunimos con el doctor Pedro Pablo Jurado, director de Cor Magdalena, con las siete gobernaciones, con los diez alcaldes estratégicos para la navegabilidad del río Magdalena. El próximo 24 de febrero ya Cor Magdalena entrega los resultados de la batimetría y lo haremos en el departamento del Meta, allá con nuestro querido gobernador, además ex ministro de Agricultura, quien nos recibe y vamos a recibir por parte de Cor Magdalena, con presidente de la República, ministra de Transporte, los resultados de esta batimetría, que constituye ya la línea de trabajo, la ruta de trabajo mejor para poder sacar adelante en el segundo semestre de este año algo tan soñado como la reapertura, la navegabilidad del Magdalena, río Arteria, que permitió la colonización de Colombia. En materia de ese gran puerto multimodal de La Dorada, seguimos hablando con nuestro querido alcalde César Alzate, mirando posibilidades, nuestro hospital tan importante como lo es San Félix, viene, estamos trabajando con nuestro gerente de primera mano, mirando diferentes inversiones para mejorar la salud de todos nuestros hermanos de La Dorada. Por supuesto, el malecón de La Dorada sigue avanzando, estamos, como ustedes han podido ver, en materia de ríos, metiendo todas estas piedras de diferentes tamaños, lo que constituye el RIP-RAP para adaptación al cambio climático y ya estamos prestos y dispuestos para avanzar con la construcción del malecón. En materia de conectividad, en materia de transporte, muy atentos a los por mayores y por menores de las diferentes ideas del alcalde César, seguimos avanzando en materia de vivienda. Bueno, son proyectos, son sueños para La Dorada y desde aquí enviarles a todos un saludo muy especial a nuestro honorable consejo, a nuestro querido alcalde César y a todas las personas de medios de comunicación, radio, prensa, televisión que nos acompañan desde La Dorada. Un saludo muy especial para todos.